Ronaldo el Brasileiro y aquí vamos con el primero de Klos, esto en Corea Japón 2012 enfrentándose a Arabia Saudita y aquí está el centro de Balak y el cabezazo para marcar el gol y Alemania la poderosa seguía arriba en el marcador Schneider con el centro y aquí está Klos, triplete para él en su debut en Copas del Mundo y fue goleada de Alemania seguimos en Corea Japón y aquí contra Irlanda, Balak con el centro y Klos para marcar el gol, fue empate 1-1 con Irlanda frente a Camerún, ahí el centro de la derecha y Klos de cabeza para marcar este tanto al minuto 34, fue victoria 2-0 sobre Camerún ya en Alemania 2006, frente a Costa Rica, ahí está Klos, remate de zurda, cruzado para marcar y el centro, la tapa porras y Klos atento a esa acción en el rebote, 4-2 sobre Costa Rica, seguimos frente a Ecuador, Mertes Sáker, Schwan Steiger, pase al medio para Klos para Klos y ahí estaba el gol, al minuto 4 al primer tiempo, Schwan Steiger que juega con Balak se levanta y ahí se la pasa Klos y el hombre define con Klos, muy tranquilo y adentro, fue goleada 3-0 sobre Ecuador vamos al partido contra Argentina, lo iban perdiendo y ahí estaba Klos siendo presente, el 1-1 y Alemania eliminó a Argentina en los penales, ahora Sudáfrica se enfrentaba, Alemania frente a Australia y el centro de Lamb y el cabezazo de Klos, muy bien puesto, goleada 4-0 sobre Australia, Alemania frente a Inglaterra en esta goleada, ahí precisamente en octavos, no había que la saque y el pelotazo de Klos para marcar y goleada 4-1 sobre los ingleses y precisamente frente a Argentina, en Sudáfrica el equipo de Maradona ahí estaba Klos después del pase de Polsky marcando para darle el triunfo a Alemania y aquí que la lleva Usil, este lleva la pelota, el centro y Klos bien parado en el área atacando para el 4-0 al minuto 44, goleada sobre la Argentina y nos vamos a Brasil, aquí con Gana se enfrentaban y este era el córner, ahí estaba muy bien Miroslav Klos en el segundo palo, atento y era el gol 15 para él y quería subir y agregarle otro gol más a su cuenta personal y convertirse en el máximo anotador y precisamente lo hacía en este partido que vimos en la tarde de hoy y algunos datos porque Klos se igualó el récord de su compatriota Siler ambos son los únicos jugadores en marcar al menos dos goles en cuatro mundiales distintos el actual delantero lleva 16 entre 2002, 2006, 2010 y 2014 mientras que Siler anotó 9 contando los torneos de 1958, 1962 en el 66 y en el 70 y la celebración, ¿cómo celebró la gente?